Se desarticuló una banda de secuestradores en Acatzingo. Suman siete detenciones, incluida la del comandante de policía de ese municipio y una ex-elemento de la corporación. Se logró sentencia de entre 80 y 40 años de cárcel contra ocho integrantes de otra banda responsable de secuestros en 2014. Tras identificar a instigadores y autores materiales del homicidio de dos hombres en Acatlán, Petronilo N. está vinculado a proceso y en prisión por homicidio calificado, daño en propiedad ajena y lesiones dolosas contra funcionarios públicos. La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene acciones a favor de la Procuración de Justicia.